Esta es una producción de Grupo Fórmula. No puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Esta frase fue mencionada por Sigmund Freud, que a lo largo de su obra plasmó la importancia del padre en la vida de los hijos, pero no fue el único al que le interesó este tema. El psicoanalista francés Lacan también profundizó en la llamada función paterna. Ambos intentaban responder la interrogante de ¿qué es ser padre? A través de la historia, el concepto del padre ha cambiado. Incluso en cada cultura, en cada época y sociedad, se establecen estereotipos de lo que significa ejercer la paternidad. Ser padre representa cumplir con la importante función de la construcción y desarrollo del psiquismo humano, contribuyendo a que los hijos pasen de la dependencia absoluta a ser individuos independientes y mentalmente sanos. Siendo modelo de identificación para su hijo varón, enseñándole el mundo exterior, mientras que para su hija será el punto de partida de cómo ella aspira a ser tratada por los otros hombres que conozca a lo largo de su vida. Joël Dois, reconocido psicoanalista francés, menciona que la función que realiza un padre en la vida de un niño es similar a ser un embajador que asume la autoridad ante la comunidad extranjera, simbolizada por la madre y su hijo. Pero para ello, es indispensable que conozca el idioma de dicha comunidad y nos comparte la siguiente reflexión al respecto. Los padres encarnados, es decir, los hombres puestos en situación de designarse como padres, actúan como diplomáticos o embajadores que como tales representan a su gobierno en el extranjero a fin de asumir la función de negociar allí todas las operaciones correspondientes. Así es como los papás deben aprender a hablar el mismo idioma que la madre ya tiene con su vástago desde antes de haber nacido este. Cuando nace un bebé, el padre puede sentirse desplazado, donde la atención de su pareja está centrada en el nuevo ser, quedando entonces como extranjero en un nuevo entorno, donde no puede participar tanto como quisiera, por ejemplo, dar el pecho. Por ello, es necesario que al igual que la madre se encuentre presente en la crianza y cuidados de los hijos e hijas. Pero, ¿qué acontece cuando el padre no se encuentra presente? En México, la ausencia del padre dentro de las familias es un fenómeno que ha ido en aumento, ya que más de la mitad de los mexicanos considera que no pasó tiempo con papá por motivos laborales. Hay padres que abandonan a sus hijos y no cumplen con su función, pero también hay padres que aún estando presentes físicamente no las ejecutan, siendo en ambas situaciones ejemplos de padres ausentes. El padre ausente no es solo el vacío físico de una figura que no se tuvo, sino que también alguien que estando presente no ejerció su rol. Se trata de una distancia psicológica, percibiendo al padre como inaccesible, lo que puede ocasionar daños a nivel emocional en la persona. A esta situación se le conoce como síndrome del padre ausente. Muchas de estas conductas presentes en los varones que son papás se encuentran relacionadas con los roles y estereotipos de género que impone la sociedad respecto a lo que debe ser un hombre, a quien se le ve como el proveedor absoluto del hogar que debe mantener bajo control sus emociones y afectos y que cuidar de los hijos es labor de la mujer. Estas falsas creencias que se van construyendo socioculturalmente nos perjudican a todos, generando barreras mentales que nos impiden potencializar las cualidades, lo que siembra la base de mitos como los hombres no lloran, los hombres no cambian pañales o los hombres no hacen labores domésticas. Además, por si fuera poco, estos mitos se van transmitiendo de una generación a otra. Haber tenido un padre ausente trae consecuencias en distintos aspectos de la vida, por ejemplo, dependencia emocional, evitando estar solo o sola aunque se tengan relaciones dañinas, inseguridad, puede presentarse en forma de celos, miedo al abandono o dudar de las capacidades sintiendo devaluación, desapego afectivo, donde se dificulta establecer vínculos más profundos sin dar afecto por temor a la traición, ya que la ausencia de padre puede ser vista como la primera de ellas, conductas abusivas, como estar a la defensiva, atacar a otros o abusar del poder. Además, la ausencia de padre genera indisciplina, una autoestima herida y problemas con las figuras de autoridad y hostilidad. Ante estos hechos, buscar terapia psicológica permitirá elaborar aquellos eventos displacenteros e incluso traumáticos para que no se sigan repitiendo. Convertirse en padre es una gran responsabilidad, por lo que se requiere tomar esa decisión de manera consciente, ya que se tendrá la oportunidad de forjar hombres y mujeres mentalmente sanos y felices. Nos vemos en la siguiente cita con el diván. Te invito a seguir mis redes sociales en Facebook como Psicoanalista Adrián Ortiz y en Twitter como Adri Ortiz 5.